Música La vino tinto, ¿no? La vino tinto Pronto para jugar Pronto para jugar Divino el día hoy, ¿no? Está lindo, se puso un poco fresco, pero está lindo, está lindo para divertirme un rato ¿Hay diferencia entre jugar más temprano cuando les toca de tardecita o cuando les toca tarde en la noche? Mirá, yo la segunda vez que juego recién porque me uní en el clausura ahora con un grupo de amigos que me invitaron a venir a jugar Y el otro día nos tocó temprano también, como a las 9 y a las 7, pero está más lindo así Está bonito así, ¿no? Sí, sí, sí Con la caída del sol Está bueno, está bueno Bueno, justo contame cómo te uniste acá al equipo, cómo te invitaron Mirá, me uní y me llamaron, son todos bastante conocidos, compañeros, excompañeros de San Martín, casi todos Que yo jugaba en San Martín Y bueno, con el tema de esto que no se jugó ahí en Liga Mayor y los muchachos me invitaron para venir Y buen grupo, la verdad que todos, bastante jóvenes, soy más veterano acá del grupo ¿En serio? No, no tenés pinta, ¿qué vas a tener? No, no, 35 voy a cumplir No, pero ¿y por ahí? No, está, pero todos tienen 20, 20 poquitos años No, no, son los gurises tampoco No, son, sí, mirá, enfocalo ahí, mirá A ver, mirá Hasta director de cámara tenés, le da las órdenas al camarógrafo ¿Cómo, cómo? Lleva dos partidos de llamando acá ¿Dos partidos de llamando acá? ¿Vos sos el capitán? No, 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 el capitán acá es el muchacho ¿Quién es el capitán? ¿El de la planilla? Sí, el delegado, es delegado, presidente técnico, golero suplente Cuando el golero titular se la manda para adentro, él es golero suplente ¿Cómo cuando el golero titular se la manda para adentro? Sí, porque le mete presión ¿Cuál es el golero titular? Y no ha venido todavía Mirá Y lo está mandando al frente, lo está mandando al frente Si no llegan 10 minutos, ataca él Si no llegan 10 minutos, ataca él Tiene el puesto asegurado De golero seguro, seguro Vaya menos invicta en el torneo pasado Con nosotros está seguro de golero De 9 ya, se la está jugando ahí Ahí se le complica, ahí pelea el puesto Sí, está peleando, está peleando Pelea el puesto Cuando las papas queman, dele golero ¿Quién es lo más viejo del club? Bueno, imagino que vos, ¿no? Contame cómo se formó el club, ¿hace cuánto? Bueno, se formó con un grupo de amigos Me llamaron, nos juntamos con él, Matías Y tal, hicimos armar un cuadro Y tal, empezamos a llamar amigos y todo Y empezamos en el campeonato verano pasado Ah, o sea que son bastante nuevos Sí, sí, sí ¿Nunca habíamos jugado en ninguna otra liga? Sí, jugamos en la liga Maldonado Ah, ahí va Claro Y bueno, ahora se juntaron para jugar acá Están en la clausura, ¿cómo les fue en la apertura? Y nos fue bastante bien igual Porque vino mucha gente nueva Ahí es cuando se formó el grupo, más que nada Y ahora sí Meter de cara a lo que se viene Y tratar de salir campeón ¿Arrancaron en clausura y cómo salieron el otro día? 1-0 ganamos ¿A quién le ganaron? La naranja mecánica Bueno, bien Un bolsito ahí, pero... Ya está Pero suma Sí, sí, sí Y ahora jugando este partido ya tenemos que prendernos la punta y no bajar más Bueno, sí, que hoy es un partido clave Si hoy se gana, puede ser un quiebre, ¿no? Para ver para lo que están Y te motiva también Te motiva ya a no bajar más ¿Cuántos jugadores hay en la planilla? ¿Unos cuantos? Unos cuantos, tenemos como 29 ¿Y de estos cuántos vienen hoy? Y hoy somos 17, 18 ¿18? ¿Cómo van armando? ¿Grupo de WhatsApp? ¿Van haciendo como una asistencia? Grupo de WhatsApp ¿Copy P? Sí, sí Ahí va Ponemos tal día, domingo, versus el no tinto La hora La hora y nos vamos sumando Ahí va Pero 18 jugadores es una buena convocatoria, ¿o no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Se ha tenido menos? Hemos tenido menos Hemos llegado con los justos también ¿Con los justos? Sí Con uno en el banco La última fecha, sí Con uno en el banco O con ninguno O con los once Con los once, justo Da justo Sí, contame un poco del cuadro Bueno, ¿cómo es la situación? Arrancamos el torneo de verano No nos fue tan bien Y ahora en la apertura Peleamos unos buenos partidos Pero en la segunda vuelta ahí caímos un poco Caímos el rendimiento un poco Contame un poco del cuadro ¿Cómo se formó? De una idea De una tarde nos juntamos con mi hermano ¿Pero qué arrancaron? ¿Mensaje amigo? ¿A compañeros de trabajo? Mensaje amigo Mensaje amigo A ver si salía Si salía uno Si salía otro Se empezaron a sumar Y así llegamos A 25 ¿Y el nombre? ¿En qué momento lo eligieron? ¿Cómo lo eligieron? ¿Y por qué? ¿Identificado con Wanderers? Mi hermano, hincha de Wander No es socio, pero hincha Conoce a presidente Conoce hincha Conoce a la Barra Brava Jugadores Tenemos hasta saludos Del Chapita Blanco En redes sociales Mirá, esto decí El saludo del Chapita Blanco A continuación Hola, soy Sergio Blanco Y le quería mandar un abrazo grande A la gente de Maldonado Wander Para este nuevo campeonato Que tengan muchos éxitos Y bueno Que salga todo bien Les mando un abrazo grande Salud Bueno, vamos arriba Mucha suerte Bueno, muchas gracias Los gurises Estuvieron rellenos Los de Lavino Tinto Están entusiasmados De hecho ganaron En la primera fecha Dicen que es un partido clave Porque hoy si ganan Ya se ponen a pelear Por el campeonato Y ustedes deben ser los mismos Para arrancar Si nosotros les ganamos Nos quedamos a tiro A tres puntos de ellos Claro Quedan todos ahí entregar Estamos entregarados Vamos arriba Bueno, muchas gracias Gracias